Monterrey está en los ojos del mundo con su acelerado proceso de internalización y eso implica también grandes retos, afirma Carlos Salazar Lomelín. A punto de asumir la presidencia del Cuerpo Consular de Nuevo León, el empresario y extitular del Consejo Coordinador Empresarial señala que este órgano está listo para contribuir en dos temas clave, la atracción de inversiones y la propuesta de acciones que ya funcionaron en otros países para atender esos retos. Monterrey en particular ha alcanzado una cantidad enorme de representaciones consulares por parte de muchísimos países. Hoy tenemos ya más de 50 países que están acreditados en el Estado, muchos de ellos con consulados generales, en donde, bueno, pues yo creo que demuestra este proceso tan acelerado que estamos viviendo que es la internacionalización de Monterrey. Yo creo que hay dos grandes áreas que es las que pretendemos los cónsules participar dentro de nuestra comunidad. Una, sin duda, es la parte económica. Los cónsules todos tienen una representación económica dentro del Estado. Entonces, uno clarísimo es la inversión extranjera. Hoy las empresas extranjeras en Monterrey tienen un número verdaderamente impresionante. La cantidad de empleos que están creando, su participación en el Producto Interno Bruto también es muy importante. Lo segundo es que tenemos que saber aprovechar las mejores prácticas de convivencia y de desarrollo que estos países han logrado en sus diferentes latitudes. Yo creo que hay temas como el medio ambiente, donde hay mucho que aprender de esto, de lo que tienen otros países. Hay temas en el cuidado del agua. Imagínate lo que ha hecho Israel para cuidar el agua. Y nosotros tenemos acceso a ese tipo de tecnologías o podríamos tenerlo. Hay temas que a mí en lo personal siempre me interesan muchísimo, que es la inclusión. La inclusión de las mujeres, el trato igualitario, la amplitud de oportunidades. Y hay países avanzadísimos en estos temas, pero también temas muy complejos, como es todo el tema de los migrantes, a todos nuestros representantes. En Monterrey tenemos representantes de todos los países de Centroamérica, Venezuela, Colombia. Hay temas que van desde, primero, la energía. Necesitamos tener suficiente poder energético, tanto de electricidad, como de gas, como de agua, para poder recibir a estas empresas y a estas inversiones. Tenemos un gran reto de capacitación, de cómo poder nosotros absorber estas tecnologías y poder, de alguna manera, hacer que nuestros trabajadores estén cada día mejor capacitados. Y, obviamente, buscar que tengan mejores salarios. Tenemos un reto, además, ya de infraestructura, la movilidad de nuestra ciudad cada vez es un problema más grave. La contaminación es un problema más grave. Tenemos un reto de seguridad, cómo poder nosotros darle tranquilidad a estas inversiones y darle también el apoyo de tranquilidad a las familias de todas las personas que estamos recibiendo. Este proceso de internacionalización de nuestra ciudad va a cambiar completamente la faceta de Monterrey. Somos una ciudad de seis millones de habitantes y con estas tasas de crecimiento se podrán ustedes imaginar el tipo de problemática que vamos a vivir en los próximos años. Es importantísimo que nosotros nos adelantemos a estos problemas. Y, por eso, el Cuerpo Consular quiere aportar las prácticas que han vivido otras comunidades que han vivido estas transformaciones. Yo creo que estamos entrando, sin duda, a otra liga donde nuestra ciudad tiene ya un peso dentro del mundo. Estamos cada día más conocidos en el mundo. Ya no somos la región solamente del machacado y de la carne. Somos una comunidad que vibra, que aporta, que usa tecnología, que crea talento y crea tecnología y que cada vez somos más conocidos en cualquier lugar. Es interesantísimo ver cómo nuestro aeropuerto cada vez es un lugar más lleno de personas, con más vuelos a todos lados. Tenemos vuelos ya a una enorme cantidad de ciudades. Y yo te aseguro que en los próximos años, y no muchos años, estoy hablando de tres a cinco años, va a ser impresionante la cantidad de conexiones que Monterrey va a abrir al mundo. Yo he platicado con casi todos los cónsules. Todos tienen interés de aportar, todos quieren compartir sus prácticas, todos quieren tener, evidentemente, una mayor injerencia en la construcción del nuevo Nuevo León. Sin duda, queremos que el Cuerpo Consular tenga un mayor peso en nuestra comunidad. Creo que el Cuerpo Consular tiene muchísimo que aportar. Parece que solamente pensamos en eso cuando necesitamos una visa o cuando necesitamos un pasaporte o que nos selle nuestro pasaporte o hacer algún trámite en un país. Pero el Cuerpo Consular y los consulados van mucho más allá que esto. Gracias. 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 Gracias.